Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el momento que veáis este vídeo, porque por la diferencia horaria, nosotros estamos en España y tenemos ahí un desfase horario entre los dos países. He hecho este pequeño vídeo para la Fundación Dante Magineri, de Friomialgia, con Miria, que está al frente de la asociación, con lo cual tenemos lazos que nos unen, vamos, trabajamos conjuntamente. Y hoy es un día muy especial, que lastimosamente tenemos que seguir dando mucha visibilidad, porque, por desgracia, esta enfermedad no están quienes tienen que estar pendiente de ella. Es una lástima, pero bueno, entre asociaciones así como la vuestra y la nuestra y muchas más de todo el mundo, esperemos que algún día esto podamos solucionarlo y, sobre todo, hagan estudios, que es que, la verdad, necesitamos esos estudios ya para, de una vez que podamos ya afrontar esta enfermedad mal llamada invisible. Y, por eso, os queremos mandar todo nuestro más sincero apoyo. Sabéis que nos tenéis aquí para lo que queráis. Siempre la unión hace la fuerza y, juntos, cuantos más seamos mejor. Entonces, por eso, os queremos enviar a todos nuestros hermanos argentinos un gran saludo y, sobre todo, mucha fuerza y ánimo. Pero, teniendo detrás a la asociación, a la Fundación Dante Maineri, seguro que lo conseguiréis porque trabajáis muy bien, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no paráis de ir haciendo cosas y eso es lo principal, trabajar por y para el enfermo. Entonces, pues, lo dicho desde aquí, desde España, un gran saludo a Miriam, que es una persona encantadora, fuera de serie, muy trabajadora, no para. Y, nada, lo dicho. Cuidaros, que ahora está la cosa un poquito complicada y, bueno, aquí nos tenéis para lo que creáis conveniente y, lo dicho, y, sobre todo, acordaros que somos visibles, ¿de acuerdo? A ver si familiares y amigos también le entra eso en la cabeza. Porque, por desgracia, somos, precisamente, de los que tenemos más apego, los que nos dan la espalda. Y eso, entre todos, lo tenemos que cambiar. Lo dicho, desde aquí, desde España, un gran abrazo y un besazo para todos los argentinos y para todos los componentes de la Fundación. Un besazo para todos. Hasta pronto. Un besazo para todos. Gracias.